Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, la señal de mi destino, llegará a mi reposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor es que con ustedes, para celebrar claramente los sagrados de Dios, reconozcamos cuantos cargos. ¿Qué es el misericordioso y compasivo? Señor, ten piedad. ¿Qué pasaste haciendo el bien a todos? Cristo, ten piedad. ¿Qué no quieres que nadie se pierda? Señor, ten piedad. Dios, todo poderoso, deja misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterno. Amén. Por él. Dios, todo poderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que ayudamos, seguir lo que prometes, concederos la mano contra el templo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la humanidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo. No miento y mi conciencia me lo atestigo en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todos. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Que alabamos. Palabra de Dios. Repetimos, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaban a tu propósito. Él reforzó las personas en sus cuentas y bendito a sus hijos dentro de ti. Glorifica a la sesión de los asesores. Él asegura la paz en sus fronteras y deshacia con el mejor del mundo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra muere, pero no. Glorifica al Señor de los asesores. Reven sus palabras a Corte, sus receptos, y mandarlos a Israel. A ningún otro pueblo trató así y le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor de los asesores. Glorifica a la sesión de los asesores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me interesa a ustedes, que va a ser el premio de nuestro Señor Jesucristo, que se lo usa en todas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales cancillos. Ellos lo observaron atentamente. Delante de él, a mi nombre enfermo de drogas señales. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar el sábado o no? Pero ellos guardaron atentamente. Entonces, Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despedió. Y volviéndose hacia ellos bendito. Si a alguno de ustedes le trae un pozo a su hijo o su güey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron preguntar nada. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y los fariseos. Los fariseos. Hoy por esta ley. Era que, impuestamente, la gente violaba en el sábado. El sábado, un día sabrán, un día consagrado al Señor donde no se debe trabajar y por eso ellos sabían un montón de normativas, pero exagerada y sangrugulosa, ¿no? ¿Hasta cuántos pasos se podía andar? Cosas por el bendito, pero muy viciosas, ¿no? Digamos que en lugar de ser un día de santa libertad, no he convertido en un día en que no estaba atado, engordajado, esclavizado, no. Entonces Jesús, que cubre el sábado, diría que estaba violando el sábado, el descanso estaba atado. Pero en realidad, a lo que apunta Jesús como la cura de Dios en el sábado, es darle el verdadero sentido que en el descanso del sábado. Porque según la lectura, en el descanso del sábado, es totalmente en el descanso de Dios, que Dios dio al mundo en seis días, en el séptimo día en el descanso. Pero no le sentió ver ahí en la actividad. Señor, que en el séptimo día, Dios contempla, echa una mirada contra arriba, sobre la obra de sus manos, y se congolaje, y se congola en su creación. Entonces el hombre está invitado a entrar en ese ojo de Dios, en esa alegría contemplativa, y dar gracias a Dios por la creación. Este es el sentido del sábado. Y es un día, por tanto, de alegría, porque es un día para dar la gloria a Dios por todos los nuestros hijos. Por tanto, curar a un enfermo y al sábado, no solo no en el día del sábado, sino que sea el mejor día para dar la gloria a Dios por 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 el sábado. Y esto, al mismo tiempo, nos sirve para nosotros, porque nosotros nos santificamos el sábado y el domingo, porque justamente el domingo es el día de la resurrección. Jesús resucita en el primer día de la semana, antes del último día del sábado. Jesús resucita en el primer día de la semana, al día siguiente del sábado. Y entonces, para nosotros, ese día, ¿a quién patrocinará el domingo, el día del sábado? Es un día que nos salva al sábado. Y es un día que nos significa simplemente el día que yo voy a poder viajar a las tres de la tarde, el día que yo voy a poder estar todo el día en la cama o en algún momento de prisión, o gastando el tiempo, gastándolo en cosas intrascendentes, ¿no? Tiene algún sentido lo mismo. Porque este día estoy invitado a recordar la creación de Dios, a recordar la Pascua, la Resurrección, la liberación del pecado, al tanto beneficios que Dios te ha dicho con nosotros. Hay que mantener vivo el recuerdo de todo eso para poder, gloria y llenar a Dios. Entonces, es un día que yo tengo que tener presente todo eso, tener vivo ese recuerdo. Y, por supuesto, asistir al mundo de la Eucaristía, ¿no es cierto? Pero no basta con simplemente la Mesa. Tengo que vivir en la Mesa. Y no solamente vivir en esa orilla de la Mesa de la Mesa de la Mesa de la Mesa de la Mesa, que es nadie mal Swedish. Porque el padre de la Mesa de laertalidad, el padre de la Mesa de la Mesa de la Mesa, el domingo. Es muy importante recuperar esa dimensión, ponte la rima, porque el octubre de lo que yo estaba haciendo un día más, un día dedicado a veces aburrido, ¿no? Porque uno no sabe por qué llenar, no esta es la idea. Por eso, si no paramos la máquina de la tarea que se van a, que es un ritmo avasallador, nos arranca, nos convertimos en máquinas. Por eso es importante hacer un subvenso en el trabajo semanal. Pero no basta con, por eso, también hay que llenar ese día de un contenido. Es esto, la agencia de gracia, la glorificación de Dios, el recuerdo agradecido por todos los bendecidos de Dios, la alegría de saber que soy Hijo de Dios y la renovada generación del domingo definitivo cuando vamos a entrar en la gloria interna del cielo, porque el domingo es la fe en la gloria del descanso del bendecido en Dios, en la gloria de nuestro Salvador y de la propiedad, esa esperanza de que la gloria, especialmente en el día de domingo, ¿no? Importante porque dice que santificar el domingo es el tercer mandamiento, está dentro de lo que lloran los diez mandamientos, ¿no? Qué importancia que tiene cuando uno pierde el cargado, el santificar el domingo, se pierde grandes valores cristianos, ¿no? Y sobre todo, nos van agrochando esta maquinaria reguladora del mundo de hoy, es toda la posición, es trabajar para ganar, trabajar para ganar, cada vez más dinero, es una máquina que no da para nadie. Entonces, ¿qué importancia de la gloria interna del domingo? Y llenar ese contenido de argen de gracia a Dios. Vamos a pedir al Señor poder reunir el sentido de ese día que el Señor consagrado a la Reina y que, fíjate. Estreirá santo. Y que la sangre del domingo nos ayuden a proporcionar un cambio sanitario. Gracias. Víjate. 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 Gracias por ver el video 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 Este es Gracias por ver el video 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 Amén 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 ¡Gracias! 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 Que los sacramentos, Señor, efectúen en nosotros los que desean, para que entendamos en la fe, lo que entendamos ahora sacado de la mente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.